3, 2, 1 ¿Por qué lo que te ofrecí con amor tengas? Tú recordarás mis manos en tu piel Abrazándote en un noche y de una vez te regalé Tú recordarás mis manos en tu piel Abrazándote en un noche y de una vez te regalé Tú confíe en ti y mejor amigo ¿A qué le dices tus secretos al oído? Tú confíe en ti y mejor amigo ¿A qué le dices tus secretos al oído? Esa peluja que una vez te di Que representa el amor que siento yo por ti Y al mismo tiempo no exististe hasta ser tan feliz Y es que un día sin compañía cuando estás sin mi peluja que Que de hace mucho tiempo deseabas tener Recuerdo tu mirada de sorpresa al ver Que al lado de tu almohada se encontraba Estoy seguro, estoy seguro Tú recordarás mis manos en tu piel Abrazándote en un noche y de una vez te regalé Tú confíe en un noche y de una vez te regalé Tú confíe en ti y mejor amigo ¿A qué le dices tus secretos al oído? Tú confíe en ti y mejor amigo ¿A qué le dices tus secretos al oído? Tú confíe en ti y mejor amigo Así que nunca, nunca te olvidarás De mis ojos, de mis locuras, de mi necesidad Y así con otro amor tú me encontrarás Te darás cuenta que no es igual A la forma que yo tengo cuando beso Dibujando corazones en tu pecho Travesuras que serán nuestros recuerdos Que nadie jamás te hará olvidar Tú confíe en ti y mejor amigo ¿A qué le dices tus secretos al oído? Tú confíe en ti y mejor amigo ¿A qué le dices tus secretos al oído? Tú recordarás mis manos en tu piel Abrazándote el peluche que una vez te regalé Tú recordarás mis manos en tu piel Abrazándote el peluche que una vez te regalé Panamamusic.com.pa La empresa de la supremacía Otra vez el foster Junto al hombre hecho poesía Puedes presentarle al mundo mis errores Pero nunca podrás negar Que fui el único entre mil amores Peluche te lo dirá día tras noche Golingos, te amo 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 Gracias por ver el video